Pina tiene ese choli La puerta del choli La tiene Pina Pina tiene que tener un contrato Con la gente del choli Lo urbano, eso es mío Y el choli sí, ¿para cuándo? Eso viene y vamos nosotros para allá Ese sí ¿Para cuál vamos nosotros? A ver, a ver Ahora pregunto yo Con todo lo que es este fenómeno De Anuel Y todo lo que se ha vuelto Anuel Que tú sabes cuando uno cae preso, te muere Que tú te vuelves casi inmortal en esto Si sale Anuel hoy ¿Vendería un choli? Yo creo que sí Ok Yo creo que sí Ahora ok, 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 mira Basado, basado, basado en Comparándolo para la gente de aquí De New York City El feedback que le dan a ese muchacho Es increíble No sé si lo vende Ahí no me atreveré a decir Porque es que Yo creo que sí Es más fuerza que eso ¿Tú me entiendes? Pero Desde que sería una vaina cabrona Mi pana Que Anuel salga de la prisión Y vaya directamente Manegue al choli Al choli Eso es un espectáculo Creo yo, ¿verdad? Es una vaina Como Como businessman Creo que sería la mejor movida Si Anuel, ¿verdad? Ojalá fría Anuel Y le dé la libertad pronto Directo para hacer un choli Que no se pongan a hacer fiestecitas Y que le salga la canción Que traigan a Eminem Mi pana Que no se la añor Que traigan a Eminem Para cantar la cancioncita de La tipa esa Tiro, tiro, tiro Que se llama la chamaca La que le hizo la guitarra Eso le quedó heavy Tú viste la de Que supuestamente No sé si es la mujer de Anuel No, no Supuestamente Es una chamaca Pero le quedó cabrón Pero le quedó duro Pero Anuel haciendo un concierto Creo que cuando sí ¿Verdad? Se le da la libertad pronto Creo que la mejor sería Un choli No olvídate de discotequito Olvídate de Mamá Juana Crono Crono es popón Ey, que me llamen a mí Para ser productor de esa banda Y vamos directo A un choli Porque tú sabes Cómo es la gente Le va a hacer la gracia Rápido Mira Tempo Tempo salió ¿Y qué fue lo primero que hizo? Un choli Dos ¿Fueron dos? O lo hizo uno Fue ok Medio choli Pero vamos a decir Que hizo un choli